Está delicado, pedimos mucha oración y es un momento crítico. Durante la mañana del día de hoy, Vicente Fernández Jr. le dijo a los medios de comunicación que su padre, Vicente Fernández, se encuentra muy delicado. Esto sucede después de que el día de ayer trascendió, que el cantante había presentado algunas complicaciones. Hablando que mi padre no estaba con nosotros, pero es mentira lo que estamos hablando. Se dijo que supuestamente uno de sus pulmones había presentado fallas. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada. A pesar de que no han mencionado más detalles al respecto del estado de salud del conocido Charro de México, durante su concierto más reciente en el Auditorio Nacional, Alejandro Fernández pidió un fuerte aplauso para su padre. Quiero que desde aquí juguemos un aplauso para el señor Vicente Fernández. Fue durante una de las transmisiones del programa Venga la Alegría que sus conductores comenzaron a platicar sobre el estado de salud actual del cantante. En medio de las especulaciones sobre la delicadeza de la situación, ahora el primogénito del cantante fue quien confirmó que el panorama sí está muy delicado. Va a necesitar muchas situaciones y sus buenos días. Gracias. El también cantante afirmó que en las próximas horas se publicará un nuevo parte médico en las redes oficiales de Vicente Fernández. Él explicó que únicamente a través de la red social del Charro de México, se especificará qué es lo que en verdad está sucediendo. Estamos pasando por un momento muy delicado y he aprendido que el amor es medicina. De esta manera Vicente Fernández Jr. hizo frente a las especulaciones aclarando que sí, la situación es delicada, pero el cantante aún continúa con vida. Bajo ese mismo contexto, hablando del estado de salud de su padre, Alejandro Fernández sorprendió a su público. Cuando se dieron cita en el Auditorio Nacional, el conocido Potrillo hizo una pausa en su presentación, no solamente para pedir esta ronda de aplausos, sino para pedir una cadena de oración por el bienestar de su padre. Muchos de los asistentes a este concierto grabaron específicamente esta parte, subiéndola después a redes sociales. Inmediatamente los asistentes al concierto notaron que Alejandro sí se veía muy preocupado, y aunque durante toda su presentación mostró mucha interés, fue justo en ese momento que notaron que las cosas sí estaban muy delicadas. Alejandro Fernández con sus propias palabras declaró que en esta ocasión de verdad necesitan de las oraciones del público, además de su buena vibra. De igual manera, a las afueras del Hospital Country 2000, donde se encuentra internado Vicente Fernández, uno de los médicos que lo atiende, el doctor Francisco López González, declaró que Vicente efectivamente sí se encuentra delicado, pero que próximamente se dará a conocer qué es lo que le está pasando, a través de un informe médico redactado por su médico tratante internista. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.